Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora con Excel Learning, pero ya propiamente utilizando los e-buys, es decir, utilizando lo que son las aplicaciones que podemos manejar en nuestro objeto de aprendizaje. Como siempre va a aparecer esto, si yo quiero le doy guardar, esto es para establecer el navegador que yo quiero utilizar, regresa ya con el navegador que yo haya seleccionado. Bueno, en la clase anterior aprendimos lo que es la estructura, aquí tenemos inicio, vamos a generar entonces ahora una nueva página y este va a ser mi tema 1, le voy a dar doble clic y le voy a poner tema espacio 1 y le doy a aceptar. Una vez que ya tengo aquí mi tema 1, lo voy a ir generando con diferentes e-device. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues este que es el más común y que tiene varias opciones, que es el de texto. Vamos a comenzar poniéndole el título del tema 1 y vamos a poner los valores en la sociedad. Ok, vamos a buscar de este lado izquierdo una imagen de icono, que bueno, en el caso tiene varias opciones aquí esta aplicación. Vamos a manejar como son los valores en la sociedad, pues vamos a manejar una donde hayan personas, le damos a aceptar y me genera el icono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el texto y aquí tenemos las opciones propiamente para el texto. El primer botón es para desactivar o activar la barra de herramientas. Si le doy un clic, lo que va a pasar es que se va a presentar de una manera más sencilla la barra. Si le doy este clic, pues van a aparecer otras aplicaciones que aunque no son muy comunes, pueden sernos muy útiles. Por ahora lo voy a desactivar para ver solamente lo que son las opciones más importantes de mi texto. Vamos a poner valores en la sociedad y vamos a poner qué son los valores. Ok, voy a hacer mi pregunta. Si la voy a hacer así anterior, pues lógicamente tengo que buscar en mi teclado la interrogación. Lo voy a separar porque me está marcando error precisamente porque está pegado para el signo de interrogación. pegado al texto lo marca como un error. Yo lo voy a seleccionar y vamos a ver qué opciones tenemos. Esta opción es la opción de deshacer. Es lo mismo que cuando nosotros agarramos y queremos borrar una información. Aquí le damos deshacer y me va a deshacer lo último realizado. La siguiente opción se llama rehacer y es el equivalente para volver a hacer las opciones. Acuérdense que es equivalente también para deshacer el control Z, por ejemplo. Y este sería para rehacer. En este caso es para aplicar el atributo de negritas. Vamos a seleccionar el texto y vamos a aplicar la B que es una negrita porque a lo mejor quiero poner un título en lo que es mi información que estoy manejando aquí precisamente en este texto. Le voy a dar enter y vamos a ponerle los valores son las características que presenta el ser humano en su desarrollo. Ok, después vamos a aprender que podemos copiar los textos de internet. Aquí me marco un error, me coloco aquí, le doy botón de la derecha, no me aparece. Este sí es un poco problemático porque me va a estar marcando el error. Pero si yo no sé cuál es, no es como en el caso de Word. Por eso aquí conviene a veces jalar la información, por ejemplo, de internet y pasarla a Word para que en Word se verifique la ortografía y ya después si queremos, pues convertirla acá. Características, pues bueno, vamos a ver que hace falta el acento. Características, que no iría allá lógicamente, vamos a características, acento en la I. Y cuando detecte él que está de manera correcta, pues tiene su propio vocabulario, no para corregir, sino para checar los errores. Y vamos a suponer que este, quiero ponerlo ahora con el siguiente atributo que es cursiva, que sabemos que es lo mismo que se utiliza en Word, ¿verdad? Aplicamos cursiva y ya tenemos, aquí me aparece, vean que interesante, aquí en este nivel me va a ir mostrando los atributos. Por ejemplo, si le pongo este strong, va a aparecer como negrita y em va a aparecer como cursiva. O sea que, aparte de que yo lo estoy viendo aquí en los atributos, también lo veo aquí en la parte inferior. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí en los valores sencillos? Podemos establecer un párrafo con diferentes encabezados. Por ejemplo, encabezado 1 lo va a hacer más grande, o a lo mejor quiero un encabezado 2, vean las diferencias. 3, un encabezado 4, un encabezado que puede ser, por ejemplo, 5, o un encabezado 6. De esta manera podemos realizar los diferentes encabezados. Y hay uno que se llama preformateado, que lo que va a hacer es reducir lo que es, este es otro diseño, otro tipo de título que se puede manejar. El preformateado está más orientado a lo que es el texto, ya para todo lo que es el documento. Vamos a suponer que quiero manejar preformateado, lo voy a dejar así. Es lo que esté seleccionado, o sea, lo voy a aplicar a lo seleccionado. Por ejemplo, aquí, si le pongo aquí, le pongo encabezado 2, se lo voy a aplicar a lo que yo antes seleccioné con el mouse. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, aquí tenemos este botón que es para alinear a la izquierda, que de hecho, así está ahorita. Este es para mandar al centro, si quiero establecer un título, mi área es de aquí a aquí. Aquí puedo ampliar un poquito, ¿eh? Y esto con la finalidad de que yo pueda verlo mejor. Si lo amplío demasiado, por ejemplo, hacia acá, o lo reduzco, mejor dicho, demasiado, me va a aparecer una barra de desplazamiento, dependiendo de la información que yo tenga. Si quiero verlo todo, puedo ampliar hasta que se aparezca la barra de desplazamiento. Después tenemos, por ejemplo, a la derecha, ¿qué tal si queremos hacer un formato? O, por ejemplo, un documento, un documento de texto, y lo mandamos hacia la derecha. Y este es justificado. Justificado va a aparecer como que quedó igual que izquierda. Vean, izquierda, justificado. Sin embargo, justificado va a funcionar cuando sea un texto completo. Acuérdense que en igual que en Word, yo puedo seguir escribiendo, los valores son características que presenta el ser humano. Estos valores son fundamentales en el correcto, fundamentales en el correcto desarrollo de la sociedad. De la sociedad existente en la, vean como, no ha bajado actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí reduzco, ¿verdad? Me voy a dar cuenta que no está bajando el texto. No sería lo mismo que si yo hubiera copiado y pegado en Word. Lo vamos a ver en su momento. De tal manera que si yo establezco acá, por ejemplo, justificado, no se va a notar la opción. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar justificado. No se va a notar, pero el justificado se va a aplicar sobre todo cuando yo copie de Word. Lo vamos a hacer en su momento para checar. Ahora vamos a ver la siguiente opción que es insertar o editar hipervínculo. Bueno, yo puedo aquí en la parte inferior, por ejemplo, establecer un enlace o hipervínculo. Aquí me parco error. Es desarrollo. Acuérdense que lo tengo que corregir yo manualmente. No hay verificador en esta sección. Y me puedo ir al final, actualidad, ¿verdad? Y le doy un Enter para pasar a la siguiente línea. Y ya seguir trabajando. Bueno, vamos a suponer que voy a poner un enlace precisamente de una página web cualquiera. Este botoncito dice insertar, editar hipervínculo. Le voy a dar un clic. Y aquí me va a aparecer para que yo establezca la dirección URL o la dirección web. Y le puedo poner algunas anclas o nodos. Es decir, algunas referencias que yo quiera utilizar en determinado momento. Qué texto quiero mostrar como un complemento de la dirección web. El título. El destino. Si quiero que al darle clic se abra una ventana nueva. O sea, ahí mismo. Y este es para establecer si quiero que tenga algún URL. Es decir, que tenga alguna referencia. Por ejemplo, que sea algo alternativo. A lo mejor le voy a poner el autor, por ejemplo, etc. ¿Sí? Incluso puedo establecerle un fichero. ¿Qué es esto? Que es para incluirle información acerca de lo que es la ficha que estemos utilizando. ¿Verdad? Bueno. Vamos a hacer uno en concreto. Nos vamos a ir a lo que es la creación de otra pestaña. Y aquí vamos a buscar precisamente qué son los valores. Pero lo que vamos a poner es una página web completa. Vamos a, por ejemplo, a bajar aquí. Y ponemos los valores más importantes de la sociedad. Y este es, vamos a suponer que esta publicación quiero, pero no quiero copiarla y pegarla. Sino lo que quiero es precisamente enlazarlo. Hacer un hipervínculo. Lo voy a seleccionar, lo copio, me voy a esta opción y aquí le voy a poner la dirección URB. Lo que copio aquí es la dirección que estaba aquí en la parte superior. ¿Verdad? Y aquí yo ya le puedo poner las anclas. Por ejemplo, este, un nodo donde yo le especifique que viene de un inicio o del tema 1. Esta ancla es donde va a aparecer acá. Le vamos a poner, por ejemplo, nodo inicio. A ver cómo lo vamos a anclar. Y el texto que voy a mostrar, pues puede ser la misma dirección web. Vean lo que pasó. Si yo le pongo enlace de fichero, esto lo vamos a ver más adelante, me va a enlazar a un paquete ejecutable. Aquí le puedo poner, por ejemplo, esto para que aparezca esto como título en la dirección web. Y el texto, aquí me está marcando que ya tiene rato que no lo grabo, le voy a decir que no. Y aquí le voy a poner, este, ¿qué será? Ensayo. Ensayo sobre los valores. Muy bien. Aquí voy a establecer un destino que, repito, puede ser ninguno. Ventana nueva y te lo vamos a ver. Y también podemos establecer el autor que yo voy a utilizar propiamente. ¿Sí? Bueno, le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya me puso el establecido. Pero, para que yo pueda ver cómo quedó, siempre vamos a utilizar este botoncito. Este botoncito recibe el nombre de hecho. Y es cuando yo ya quiera que esta información forme parte de la estructura donde estoy actualmente. Le voy a poner hecho. Y al ponerle hecho, me va a mostrar lo que llevo hasta ahorita. Aquí hubo un problema porque, como no di Enter, ¿verdad? El texto está muy largo. Eso ya es situación mía, como lo quiera poner. Y aquí ya aparece un previo donde le puedo dar yo clic, ¿verdad? Y inmediatamente cuando yo doy clic, va a aparecer la opción. Vamos a señalar acá, le doy clic acá. ¿Y por qué no aparece nada? Bueno, porque para que ya se aparezca de manera correcta, tengo que irme a la visualización previa. Al tema 1. Y al dar clic acá, ¿verdad? Ya me va a establecer lo que es el valor previo. Bueno, ¿por qué no apareció? Porque esto no lo tenemos como ventana ejecutable. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a cerrar esta opción. Y vamos a regresar a lo que es nuestra edición normal. Para poder seguir trabajando. Le voy a dar aquí la opción de editar. Es doble clic. O a ver, lo voy a volver a hacer para que lo chequen. Yo le di hecho. Pero también, aparte del doble clic, yo puedo ponerme acá. Y aquí está el botoncito que se llama editar. O sea, modificarlo nuevamente. Y vamos a checar qué fue lo que pasó. Vamos a irnos a este. Y vamos a establecer hipervínculo para poderlo ver. Aquí ocurrió una situación muy importante. Aquí, al poner la dirección web, como le dije texto que mostrar, lo que hizo fue bajarme la dirección web para acá. Allá hay un problema. Vamos a seleccionarlo. Lo vamos a dar control C. Y aquí lo vamos a volver a poner nuevamente. Y en este caso, el texto a mostrar, no le voy a dejar esto. Le voy a poner texto a mostrar. Le voy a poner enlace. Ahora, hay una situación que vamos a ver ahorita. Vamos a darle a aceptar por ahora. Y como siempre, le vamos a dar hecho. Y vamos a ver cómo está. Al ponerle aquí enlace, lo que está pasando es que ya no va a aparecer la página web. Eso es si yo quiero, por ejemplo, ocultar la página web. Le voy a dar enlace. Y entonces, sí me manda esta situación. Es muy importante eso. Parece un poquito extraño. Lo voy a volver a hacer para que quede claro. Lo voy a cerrar. Y acuérdense que lo voy a editar. Y entonces, en la edición, le voy a dar clic acá. Me voy a ir a esta opción donde lo hice, que es insertar, editar, hipervínculo. ¿Y qué fue lo que pasó? La dirección web siempre debe estar acá. Y este texto es el texto que va a aparecer si quiero que no se vea la dirección web. ¿Ok? Que sería lo más lógico. Muy bien. Ahora, otra cosa que se puede hacer es que le obligue yo a que se desarrolle en una ventana nueva. Vamos a ver qué pasa. Le doy a aceptar. Como siempre, bajo tantito. Y aquí está la opción de hecho. Y aquí le voy a dar clic en enlace. Ok. Me abre en otra ventana. Y ahí quedó. Hace rato también abrió en otra ventana. Pero dependiendo del navegador, pudiera haber problemas. Por eso es conveniente que abra en otra ventana. ¿Ok? Ya si lo quiero checar de manera real. O sea, ya cómo va a quedar cuando yo lo exporte. Lo mejor es irse a la visualización previa. Pasarse al tema 1. Y entonces dar clic ya en el enlace. Y me va a mostrar. Vean, aquí ya abrió dos veces. Porque cada que yo abra, me lo va a volver a mostrar lo que es el enlace que estoy utilizando. Aquí parece que tenemos dos. ¿Por qué? Porque esta es mi versión que puedo editar. Y esta es la vista preliminar. Donde ya me muestra precisamente cómo va a quedar. Voy a cerrar mi vista preliminar. Y en este caso voy a volver a editar. Ok. Ya estoy otra vez sobre el mismo que voy a editar. Y vamos a suponer que voy a seguir escribiendo. Le doy clic acá. Pero acuérdense de tener cuidado. Porque cuando yo dé enter, ya se va a quitar el área de enlace. Es decir, ya no estoy en el enlace. La siguiente opción es quitar el hipervínculo. ¿Qué ocurre? Si este enlace no lo quiero. Aquí es para editarlo o insertar. Es decir, realizar otras opciones del hipervínculo. O bien, lo que puedo hacer es quitar el hipervínculo. Bueno, antes de quitarlo, vamos a esta ventana emergente. Y esto es por si yo quiero abrir una ventana JavaScript. JavaScript. ¿A qué se refiere? Le voy a dar clic. Y aquí va a aparecer una ventana emergente. Esto es muy interesante. Aquí yo le puedo poner una dirección. En este caso, pues no aplica. ¿Por qué? Porque no les voy a hacer una página web. Aquí voy a ponerme la ventana. Y le voy a poner ventana con la información. Vamos a ver cómo funciona. Aquí yo puedo poner lo que es el tamaño que yo quiera manejar. De puntos por píxel. Aquí la posición. Si quiero establecer una barra de localización. Una barra de menú. Le voy a poner todas para que veamos qué ocurre. Una barra de desplazamiento. Una barra de estado que es la inferior. Son diferentes barras de ayuda para la ventana. ¿Qué es una ventana emergente? Es una ventana pop. Es para que aparezca adelante la ventana el enlace. Le vamos a dar aceptar. Le vamos a dar hecho, como siempre. Y vamos a ver si funciona desde acá. Le doy clic. Ok. Me hizo esta opción, pero no me estableció ninguna ventana. Si se fijan, me hizo exactamente lo mismo. Lo voy a checar ahora en la vista previa. Ok. Y me hizo lo mismo. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿O por qué no funcionó? Vamos a cerrar las dos ventanas. Le voy a dar editar. Me voy a ir precisamente a la opción que estamos manejando. Voy a... Ay, perdón. Es que le di clic. Voy a señalar esto con un clic que le dé. Que esté señalado. Me voy a ir a otra vez editar. Y a la ventana emergente. Y aquí dice 600 por 400. Vamos a manejar 100. A ver si me permite. Vamos a ver. 100 por 150. Ok. Le voy a dar aceptar. Lo voy a poner nuevamente como hecho. Y ahora le voy a dar clic acá. Ok. Y no me hizo la ventana de WinPop. ¿Por qué? Porque esto va a funcionar exclusivamente para la creación de una página web. Le voy a dar visualización previa. Para intentarlo hacer con la visualización previa. Y tampoco me lo hace. Lo que haría el WinPop es ponerme la ventanita así chiquitita. Con la... Con el tamaño que yo estaría preestableciendo. Entonces vean como hay algunas situaciones que no se pueden realizar. Porque se van a realizar hasta... Hasta que... Este... Ya estemos propiamente que subamos esto a una página web. Que no siempre va a ser así. A veces solamente es generarlo para posteriormente establecer otras opciones. Vamos a dejarlo aquí como estaba en la barra de herramientas para seguir solo con ellas. Ahora vamos a checar qué es lo que nos hace lo que son las viñetas o la lista ordenada. Ok. Aquí está preestablecido. Vamos a ponerle círculo. Ok. Lo que va a hacer es poner una viñeta de círculo. O me va a permitir poner una viñeta de disco. Es decir, el círculo con la parte interna de color. O una viñeta de cuadros. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Word, que pueden haber muchas otras viñetas que yo puedo utilizar. No solamente esta. ¿Qué pasaría si me voy a Word? Y aquí en Word le pongo, por ejemplo, objetivos. Ajá. Y establezco cualquier objetivo. Los valores. Fundamentos. Ok. Fundamentos de los valores. Y se me ocurre, en este caso, aplicar la viñeta, pero, ojo, desde Word. Le voy a poner esta, por ejemplo, que no haya ya. Lo voy a seleccionar. Le voy a dar control C. Y lo voy a pegar acá. Lo voy a bajar tantito para que tengamos más espacio. Le voy a dar, le voy a quitar la viñeta. ¿Cómo se la quito? Bueno, con esta opción. Porque voy a pegar una misma. Le voy a quitar también esta viñeta. Ok, ahora sí le voy a dar control B. Vean qué ocurrió. Aunque la viñeta que yo tenga en Word es esta. Lógicamente, lo que es esta aplicación no me permite. Aquí, por ejemplo, estuvo mal que abriera otra. Porque ya estoy sobre esta. No me permite aplicar esa viñeta. O sea, que solamente me permite aplicar las viñetas que son útiles o que tiene lo que es la aplicación. ¿Verdad? Bueno, pero bueno, eso vamos a ver que se podría solucionar después. Si yo lo quisiera aplicar como una imagen. Ok, esto es importante. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí, por ejemplo, esto es para establecer. Vamos a volver a seleccionar los dos. Una lista ordenada. Es decir, ponerlo por un orden, ya sea alfabético. Ok, con letras, otra vez, con letras griegas, con números romanos, en minúscula, con el alfabeto. Otra vez, ¿por qué me aparece esto? Bueno, porque no lo he grabado. Le voy a dar a cancelar. Él, a cada rato, me está avisando si se necesita grabar la aplicación. Porque, sin duda alguna, que, pues, si llegar a apagar el equipo, se fuera la luz y no tengo batería, suponiendo que es una portátil, pues, lógicamente, esa información que tengo actualmente se va a perder. Entonces, por eso me lo advierte a cada rato. Números romanos, en mayúscula, numeración automática. Y es muy interesante, porque, igual que Word, cuando dé Enter, me va a generar propiamente la tercera numeración que yo esté utilizando. Muy bien, ya casi terminamos. Ahora vamos a insertar, editar imagen. Y desde aquí yo puedo jalar una imagen. Ojo, aquí me pide la fuente, que en este caso voy a ir a buscar una imagen que yo quiera, de lo que son mi equipo. Vamos a buscar nada más que esta ventana es un poquito antigüita en cuanto a lo que es el manejo de las imágenes, ¿verdad? Y vamos a ver si tengo alguna imagen y por ahí interesante o que me pueda ser útil en determinado momento. Parece que no. Si no hay ninguna imagen, pues, ya sabemos, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es irnos a una pestañita y vamos a poner, precisamente, valores, que es el tema que estamos desarrollando. Y vamos a irnos a imágenes. Y aquí vamos a poner los valores, que son los que quiero utilizar. Le voy a dar copiar. Pero aquí viene algo interesante. Si le doy copiar, vean, le voy a dar copiar. Puedo colocarlo directamente sin esto. Le voy a poner aquí, vamos a borrar esto. Le doy Enter, otro Enter para que desaparezca el 3. Le doy Control-V y se copia automáticamente. Ya quedó aquí copiado lo que es la imagen de valores. Ahora bien, si en lugar de eso yo lo que quisiera, precisamente, es grabar la imagen, pues, voy a tener que dar Guardar Imagen Como. Y voy a tenerme que ir a donde yo quiera poner la imagen. Por ejemplo, generalmente, en esas imágenes le voy a poner valores 1, que es la imagen 1. Le doy Guardar. Ya queda almacenado aquí. Y entonces el procedimiento de inserción va a ser distinto. Lo voy a eliminar, lo señalo, lo doy Suprimir. Y lo voy a volver a insertar, pero ya desde el botón. Y aquí le doy Buscar. Y aquí busco Imagen, porque ahí lo grabé. Y el problema es que no me va a salir la imagen propiamente en chiquitito, como aparece en el explorador de Windows. Entonces yo tengo que saber que le llame valores. Para eso, para evitar ese problema, pues, lo que se recomienda es todas las imágenes, ponerla en una misma carpeta. Y ponerle el nombre de acuerdo a la información que tiene. Lo señalo, le doy a abrir. Y aquí está ya, dice Previo. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta? Que me va, a diferencia del otro, ya puedo poner la descripción de la imagen. Foto 1 de valores. Título de la imagen. Valores iniciales. Y aquí voy a poner las dimensiones. Esto está interesante, porque me puso la imagen del tamaño que él quería. Le vamos a poner 400 por 282. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me permitió cambiar, por ejemplo, 250? Porque si yo tengo activada esta opción de limitar las proporciones, cuando yo cambie este lado, automáticamente me va a cambiar el otro. Si quiero dos tamaños completamente personalizados o desactivo, y entonces aquí ya le voy a poner 400 por 300. Bueno, aquí en avanzado, pues es si quiero ponerle algún estilo, si quiero alineación, que se vaya hacia arriba, hacia abajo, la imagen. Si quiero dejar un cierto espacio vertical, horizontal. Y aquí título de reconocimiento es si yo quiero poner, pues qué tal si tiene derechos reservados la imagen. Entonces quiero poner un encabezado, imagen original. Todo esto son complementarios, ¿verdad? Título de la imagen, si quiero poner el enlace, quién es el autor, la licencia que tiene, si es de dominio público, si es Creative Commons, o sea, si tiene algunos derechos o no tiene derechos. Le vamos a dar, si quiero, por ejemplo, licencia personalizada, ok, ya no me permite aquí porque tendríamos que poner GNU. A ver, es uno de estos. Vamos a ver cuál es el que me permite la licencia personalizada. Creo que no existe ninguno. No, no me permite esta opción. A lo mejor por alguna situación de la versión no me permite esta opción. Vamos a escribir cualquier texto solamente para rellenar los valores que yo tengo aquí. Que bueno, ya en la realidad serían unos valores de acuerdo a la información que tengo. Le vamos a poner la opción que teníamos de dominio público. Y le vamos a poner aceptar. Y aquí está la imagen. Es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí me van a aparecer las cosas que yo complementé en el cuadro propiamente mencionado anteriormente. Y que si le doy otro clic, me permite modificar lo que son no solo la imagen, sino también los textos que puse, como el encabezado, etc. Y por eso es un poco más práctico. Muy bien. Esta opción que tenemos es para insertar precisamente un video. Y es exactamente lo mismo. Aquí yo puedo jalar un video. Con este voy a detectar lo que es la fuente. Vamos a jalar. A ver si tengo algún video propiamente. Ya para terminar esta explicación. Aquí tengo videos. Y pues no tengo ninguno. Perdón. Pero bueno, vamos a ver si tengo alguno por aquí arriba. En lo que es mi parte de escritorio. Me parece que sí tengo algo. Vamos a esperar a que vaya cargando. Ese sí es un poco problemático, ¿eh? Porque a veces tarda bastante en cargar. Y entonces no podemos checar algún valor. Aquí nos ofrece cuáles son los tipos de video que podemos utilizar. FLB, que es cuando estamos manejando Flash. Aquí cuando estamos manejando QuickTime. Cuando estamos manejando Media Player. O flicheros de audio agarra también MP3. Vean que interesante. Bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente tema. Porque es muy importante esto. Pero la inserción es la misma que vimos anteriormente. Este lo vamos a dejar pendiente. Pero este sí lo vamos a ver. Esto es para verlo en pantalla completa. ¿Verdad? Que en pantalla completa no es lo mismo que en visualización previa. Pantalla completa es una pantalla completa aquí en el editor. ¿Verdad? Es como un previo previo. Y acuérdense que una vez que yo ya quiera que todo esto quede bien. Tengo que irme a esta opción que se llama Hecho. Y entonces ya, si ya quiero y sí verlo como debe de ser. Le doy a la visualización previa. Y me muestra lo que es el tema 1 que llevo hasta ahorita desarrollado. Que son los valores. Muy bien. Algo que no he hecho propiamente que es. Pues es guardar la información. Entonces lo que vamos a tener que hacer. Voy a cerrar estas ventanas previa. Y esta que fue de la búsqueda de imagen de Google. Y en este caso me voy a ir a archivo. Y le voy a seleccionar guardar. A continuación me va a llevar a la carpeta donde yo quiero. Si quiero puedo cambiarme de carpeta. Puedo crear una nueva carpeta. Y aquí le voy a llamar. Generalmente se va a dejar como paquete Excel. Después vamos a ver todo sobre esto. De exportar, etc. Y aquí le vamos a llamar precisamente. Vamos a llamarle ejercicio. Ejercicio 3. Que es el tercer video de esta aplicación. Le damos guardar. Y ya me dice que el paquete fue guardado como ejercicio 3. Por si el día de mañana quiero mandarlo a llamar. Que de hecho lo vamos a hacer así para el siguiente video. Y sobre este vamos a ir trabajando. Una vez que lo hacemos ya terminamos. Podemos irnos a archivo. Y le podemos dar a salir. Y con esto ya aprendimos algo más de Excel Learning. Hasta luego.